Y vamos a conversar hoy día sobre el medio ambiente llevado a lo que son las cosas concretas, no solamente la cosa etérea que uno podría hablar en torno a los bosques o los cielos o si hay más o menos agua, no. Vamos a hablar de la biodiversidad, vamos a hablar de una serie de cosas con el ex ministro Marcelo Mena de Medio Ambiente y además profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias Marcelo por estar con nosotros. Encantado. Hay buenas noticias, entiendo, sobre una nueva legislación, una nueva institucionalidad que tiene que ver con la biodiversidad, con las áreas protegidas y todo eso. Creo que es una cosa relativamente reciente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito para adentrarnos en lo nuevo? Sí, es una buena noticia porque en la práctica es la ley más importante, como decía la ministra, en medio ambiente en más de una década. Cuando se crea el Ministerio de Medio Ambiente, ya hace casi 20 años cuando la OCDE recomienda que se cree, dice que haga tres cosas. Un Ministerio de Medio Ambiente, un servicio de evaluación ambiental, un fiscalizador que es la super de medio ambiente y que haga un servicio de biodiversidad porque la administración de las áreas protegidas en Chile está muy dispersa. Y demoró 13 años el trámite. Fueron todos los ministros de medio ambiente que tramitaron esto, cada uno de ellos, ocho de ellos que han existido, también cinco gobiernos y por fin, por fin fuimos capaces de poder llegar a puerto, de crear un nuevo servicio que es una versión de CONAF 2.0. CONAF hoy día es una institución privada que tiene un alma productiva, forestal y un alma de conservación. Hoy día esto queda radicado en el Ministerio de Medio Ambiente con esa función. Ahora, Marcelo, ¿por qué no nos cuentas un poquitito? A ver, porque es interesante que uno sepa, que la gente sepa, por qué de repente cosas que pasan de un gobierno a otro que parecen tremendamente sensatas no resultan y de pronto se produce un hecho virtuoso que termina produciendo la nueva institucionalidad. ¿Qué se hizo de distinto hoy día, a diferencia del pasado, para que efectivamente este servicio volviera a nacer? Yo creo que tiene que ver con un ámbito de colaboración importante entre ministros de medio ambiente, entre personas que trabajan en esto, entendiendo de que esta apuesta tiene que continuar. De la misma forma que tenemos una política climática que se va acá siendo cada vez más ambiciosa. Planes de descontaminación que han, en 30 años, reducido la contaminación de lugares como Santiago y otros lugares. También en este contexto entendemos que uno no puede lavarse las manos, decir, acá se terminó la tarea y nos entregamos apoyo mutuo, en el sentido de que inicia el nuevo trámite del 2014 con la presidenta HLE de este servicio de biodiversidad, el ministro Badenier, se hace una consulta indígena nacional, 600 reuniones, 10.000 participantes. Mira, para que se sepa, se puede hacer una consulta a los pueblos originarios sin que quede la crema, digamos. Y efectivamente se recogen sus inquietudes. Hay tres cosas que son importantes. Áreas protegidas de carácter indígena, de significancia cultural, algo súper importante y sentido. Administración indígena potencial, como ya ocurre en el Parque Nacional Rapanui, pero en forma subgénero y ahora es posible que eso ocurra. Entonces, esas cosas, esa consulta no fue en vano. Hay cosas que uno puede decir que se hizo, que se consultó a las comunidades, costó una tremenda cantidad de esfuerzo, pero se puede hacer. Se puede hacer. Es la última gran consulta que se hizo. A mucha honra yo era subsecretario, así que me tocaba ver los trámites. Y después terminamos 1.200 indicaciones, o sea, de todo tipo, hasta que en un momento se sientan todos y dicen, ya, esta cuestión si queremos sacarla adelante, tenemos que empezar a trabajar juntos. Había un tema sindical porque la gente que trabajaba en CONAF tiene contrato del Código del Trabajo, tienen que ser funcionarios públicos, que no es lo mismo en cuanto a estabilidad laboral, que hubo un par de años de trámite de eso. Y, por cierto, detrás de todo esto había también un interés de algunos sectores productivos que no querían que esto pudiera generarse porque podían ver que sus actividades productivas podían verse afectadas. Porque cuando uno hace esto, armoniza la conservación. Y, por tanto, un parque nacional no puede tener actividades extractivas y así una serie de otro tipo de medidas que ordenan cómo se hace la estrategia. ¿Y cómo tú, por ejemplo, se llega a establecer un consenso para que se haga una nueva institucionalidad que implique una conservación, que eso evidentemente va a significar para algunos intereses el que no pueda explotarse, pero se ponen de acuerdo y se acepta que las cosas sean de esa manera? ¿Dónde está el secreto que hace enganchar la cosa? Yo creo que Chile empieza a adoptar una identidad nueva por sus problemas ambientales, que son los sacrificios, niños intoxicados, cisnes de cuello negro que mueren. Hay una serie de loferirinas, una serie de golpes durísimos entre el tema ambiental y el tema de las personas. Y en ese contexto hay una pandemia, una crisis climática, ¿no es cierto? Una pandemia que dice que, en realidad, somos vulnerables a las enfermedades zoonóticas porque hay un desequilibrio ecológico, ¿no es cierto? Ya esa teoría de que iba a llegar una pandemia, que iba a causar un impacto económico, se dio. Y a la vuelta de la esquina encontramos la gripe aviar, la gripe porcina, entre otras. Entonces, hay un reconocimiento de que no podemos seguir habitando este planeta, ¿no es cierto?, de la misma forma. Incluso el mismo Papa empieza con un giro hablando que, sí, uno puede continuar siendo antropocéntrico, pero sin equilibrio ambiental, acá la cosa se cae. Y por eso yo creo que ese despertar verde que ha tenido una conciencia ha causado que este proyecto de ley haya sido votado con dos votos en contra solamente y el resto de los parlamentarios votando 100% a favor. Ahora, eso es una cosa interesante por dos razones, Marcelo. Una, porque últimamente cuando el país está políticamente, si tú quieres, de alguna manera arriba de bandos extremos o bandos que tienen una situación muy distinta en términos de su mirada política, su mirada incluso en todo lo que tiene que ver con el clima, uno a veces piensa o espera de que a quien le toque hacer oposición bloquee aquello del adversario que, bueno, no le parece que tiene las ideas correctas. Algo, hay una amalgama ahí, tiene que haberse producido algo porque, yo me acuerdo las veces anteriores que hemos conversado, donde, y tú lo dijiste recién, había tres, cuatro o cinco gobiernos donde las ideas pasaban y, bueno, pasaban hasta que llegaba otro gobierno y no salían las leyes. Bueno, ahora se sale y ese efecto virtuoso tiene que ver un poco con lo que estamos mirando en todo el mundo, digamos, que uno empieza a constatar de que hay ciertas cosas que uno creía que estaban dadas y que aparentemente no las ve todo el tiempo. Uno está viendo que las cosas se están agotando. Hicimos parques marinos porque sabíamos que había una sobrepesca que causaba que ese pescador que salía no tenía la oportunidad que tuvo anteriormente y tampoco la oportunidad que tenga su hijo. Sabían perfectamente que su sobreexplotación podía estar hipotecando la capacidad de ejercer la profesión o el oficio que tuvo ellos mismos. Entonces, eso yo creo que ha sido un despertar importante que ha tenido el país. Por otro lado, recordemos el tema del área de pedigía, los Tompkins y su efecto y la influencia en la conservación como un valor. Hoy día hay documentales en Netflix que hablan con Obama, narrador, hablando sobre los parques nacionales de Chile. El nuevo documental que está en Disney Plus sobre la red de parques de la Patagonia que consagra la colaboración entre el gobierno y la donación más grande de la humanidad de terreno, ¿no es cierto?, como 1,2 millones de hectáreas que se dieron por Chris Tompkins y también el legado de Douglas Tompkins. Esas cosas han causado que Chile tenga, empezara a adoptar una identidad nueva. La gente no viene a visitar a Chile porque es bonito el Costarera Center, viene acá porque viene a ver el patrimonio natural que tiene. Y hay todo un desarrollo que se puede llevar a cabo de largo plazo en torno a esto con áreas protegidas, con buenos hoteles, con buenas carreteras, con buenos accesos, buenas telecomunicaciones, que sean realmente un patrimonio de la humanidad también. Así que yo creo que más bien, no porque nos transformamos buenas personas, sino que simplemente vimos de frente lo que significa la generación ambiental hacia adelante. Hay dos sectores, podríamos agregar la ganadería, pero no tanto. Hay dos sectores que siempre han sido muy delicados en términos de las conversaciones que han tenido con voceros del Estado y con la institucionalidad vigente, cuando hay que hacer cambios. Uno de esos sectores es el forestal, que tú ya lo mencionaste. El otro es la minería. ¿Ha habido algún cambio en la percepción de esos grupos para entender de que tienen que ser parte de la solución del problema y no solamente del propio problema? De dos maneras, y tiene que ver con un cambio que es real. Digamos que tenemos que dejar de ser un país estructivista y los problemas ambientales se dan por eso, pero por otro lado, para transformarnos en verde tenemos que seguir creciendo de otra forma. Y por tanto, la minería hoy día está apuntando a 100% energías renovables. Entienden que también sus minerales que van a ser utilizados para autoeléctrico, la gente no va a querer desplazar las emisiones del tubo escape a la fabricación del cobre. Entonces, la exigencia, y estuvo hace poco la presidenta de la Unión Europea, entienden que esta transición no va a ser a costa de las comunidades, tienen que tener un resguardo ambiental hacia adelante. Entonces, energía renovable, relave mucho más espesado, infraestructura portuaria compartida, ¿no es cierto?, en vez de que cada puerto, dominga, cruz grande, cada uno hace su cuestión a su pinta, ocupe infraestructura existente, minimizar los daños, desalación para no consumir agua fresca, y no solamente dejar de consumir agua fresca, sino que entregar agua a las comunidades. Ese giro es, bueno, no es que se hayan vuelto necesariamente buenas personas los sectores, pero ha sido una necesidad para poder apuntar. Si uno ve lo que ofrece un proyecto como Anglo American, acá en la región metropolitana, sin apoyar ni rechazar ese proyecto en particular, pero hay una oferta de compensación de emisiones que es distinta. Es una necesidad para poder llevar acá adelante sus actividades con la licencia social. Y hoy día se inauguró la planta de autos eléctricos más grande de la minería, Antofagasta Minerals, del norte de Chile, camiones eléctricos, ¿no es cierto?, camionetas eléctricas. Hay un giro que se tiene que reconocer, que lo que están haciendo sigue causando impactos mentales, es verdad, pero no es lo mismo que era la minería hace 10 años. Déjame hacerte una pregunta, Marcelo, que tiene que ver con algo del fondo cultural de toda esta situación medioambiental. Tú recordarás, tan bien como yo, porque no solamente lo conversamos alguna vez, sino que además ha estado siempre flotando, de que cuando salen las primeras versiones, que son académicas, muchas de ellas, de la delicada situación medioambiental que estaba el planeta, surge de inmediato la crítica de que todo eso era inventado, de que todo eso era falso, que estos eran ciclos que se repetían a través de la historia y que de pronto podía venir un ciclo de sequía y después iba a haber lluvias por doquier y que por lo tanto se estaba exagerando con respecto al medioambiente. ¿Ese tipo de oposición ya ha menguado lo suficiente como para que no sea parte todavía de la discusión o no? Yo creo que la discusión más seria está ausente, pero acá igual somos buenos para exportar mal la idea y lamentablemente muchos que se dicen muy nacionalistas, con mucho entusiasmo adoptan ideas ajenas, como la cuestión antimascarilla, antivacuna y más recientemente el negacionismo climático. Esto está presente dentro de la extrema derecha en Chile. Quiero decir que la izquierda haya sido santo todo este tiempo y no hay ninguna garantía de correlación. Y en Latinoamérica los gobiernos de izquierda nunca han significado necesariamente una conservación ecológica y eso hay que tenerlo súper claro. Sin embargo, yo no estoy cantando victoria a esta altura. Estoy preocupado por los niveles de negacionismo climático que están empezando, la osadía con la cual gente que no tiene ninguna preparación en estos temas empieza a opinar sobre glaciares, diputados que se transforman de repente en ejercicios físicos. Y realmente eso es preocupante. Y hay que hacerle frente porque Chile tiene, punto uno, la energía más barata del mundo y no solamente la energía más barata del mundo sino más barata de la historia de la humanidad con la energía solar que tenemos hoy día y por tanto todos esos argumentos de que las energías renovables encarecen o todas las mentiras que dan son cortitas, no duran mucho, no tienen mucha explicación. Chile vivió una revolución energética que creó empleo, inversión y por tanto ese negacionismo que nace muchas veces en la campaña de esa información de las mismas petroleras como nosotros no tenemos petróleo no tenemos ese tipo de mala influencia por eso tenemos un consenso político en torno a los temas de cambio climático pero no cantemos victoria porque el negacionismo climático está a la puerta está a la vuelta de la esquina y realmente tenemos que tener cuidado y hacerle frente con datos, con información la única forma de hacerlo. Tú mencionaste el tema o un tema importante que tiene que ver con los glaciares los glaciares para todos los efectos prácticos son cosas que uno aprende en el colegio que se yo, en el curso de geografía y después nadie los mencionas hasta que aparece el tema climático y empieza a ser un hito sobre todo en la situación de la minería y todo lo demás te quiero preguntar así derechamente ¿cuál es el estatus chileno nosotros con respecto a, por ejemplo los glaciares? colegas míos de la Universidad Catalina del Paraíso han estado viendo mediante análisis isotópico el origen del agua de ríos como la Concagua el Mapocho o el Maipo y en sequía y una sequía que cada vez es más permanente 70% del agua viene de glaciares se proyecta que de continuar la alza de temperatura van a retroceder el 95% hacia finales de siglo y por tanto la amenaza a la disponibilidad de agua es profunda y real son realmente nuestros embalses naturales gratuitos que entregan agua y hoy día hay una discusión en torno a los glaciares una ley de glaciares que todavía no se aprueba que habla de que hay que cuidar los glaciares blancos esos de Perogrullo pero dicen que los glaciares de roca no son dignos de ser conservados estos son glaciares que no son visibles que están bajo lo cierto la tierra pero generalmente son los que van a guardar el agua cuando los glaciares blancos lamentablemente inevitablemente retrocedan si es que nosotros no mantenemos el cambio climático bajo 1,5 grados los glaciares blancos de Chile van a desaparecer hacia finales de siglo y el impacto a toda la economía la agricultura la minería va a ser amplio y por tanto es fundamental que avancemos en esa ley de glaciares que está a la vuelta de la esquina déjame apuntar entonces a otra cosa porque eso es interesante lo que dijiste te quiero apuntar a otra cosa conversando con un empresario hoy día él habló me planteó algo que había escuchado y que tenía que ver con la posibilidad de que se hiciera una instalación gigantesca en algunos lugares de Chile para tener energía solar pero pero que eso fuera un acuerdo o una una cosa con China que los chinos estaban impulsando que se hicieran este tipo de cosas ahora la pregunta que yo hice que te hago a ti que sabes más de esto es ¿por qué necesitas que aparezca un socio para hacer por ejemplo una cosa que tú teóricamente podrías hacerlo solo? que tanto nosotros por ejemplo hemos avanzado en ese tipo de situaciones entender que el futuro que viene probablemente va a ser eléctrico en todas sus dimensiones y por lo tanto podemos ampliar la forma de captura de energía solar o eólica para transformarlo en algo que sea tan natural para los chilenos como no sé el rodeo sí efectivamente hoy día tenemos 5 gigas de energía solar una cuestión gigantesca hoy día cuando uno vuela al norte puede ver las plantas solares uno cuando anda por la zona central nos estamos encontrando con muchos campos agrícolas están siendo fuente de generación porque ante la falta de transmisión eléctrica hacia el norte desde el norte lo más fácil va a ser hacer plantas solares en la cercanía y probablemente con batería de almacenamiento en el corto plazo lo que tú das cuenta es un tema real que muchas veces hay fondos de pensiones de otros países que invierten energía solar son los que están haciendo muchas inversiones con respecto a eso y nuestros sistemas seguros rentas vitalicias prefieren invertir en otras cosas y yo creo que no hay nada más rentable y predecible como que mañana va a salir el sol y que necesitamos más energía y por lo tanto yo creo que es fundamental que también vayamos girando nuestras inversiones nacionales hacia eso hoy día gran parte de la inversión renovable no convencional viene de otros tipos de capitales y por tanto no estoy diciendo que hagamos una empresa estatal nada por el estilo simplemente yo creo que valdría la pena que nuestros propios AFP que tanto hablan de que les interesa proteger nuestro futuro protejamos el futuro también haciendo inversiones que cuiden nuestro clima futuro hay algunos requerimientos que han causado ley de medio ambiente me tocó participar y influenciar de que ese tipo de requerimientos estuvieran la superdepensione pide que las AFP tengan que decir cómo están rentabilizando en temas de cambio climático y que tengan riesgosos son inversiones con respecto a los escenarios climáticos de futuro no tiene mucho sentido que estén invirtiendo en carbonera si es que van a cerrarse ¿no es cierto? tiene mucho más sentido que estén invirtiendo en tecnologías del futuro yo creo que puede cambiar eso interesante lo que planteas yo me acuerdo yo estaba en Estados Unidos en esa época y se hablaba de una situación que se había producido de cómo se había introducido la ampolleta nueva la ampolleta que no es la eléctrica clásica sino que la CFL en su momento la colita de chancho en su momento claro antes era la típica ampolleta que tenía la colita de chancho la incandescente la incandescente después vienen las de compacta fluorescente bueno en Estados Unidos se quiso como sabían y así lo decían lo decían en las clases en la universidad sabían que la gente tiene a veces resistencia al cambio porque está acostumbrada a un tipo de ampolleta en ese caso bueno se generó yo estaba en el estado de Texas se generó un un programa donde a ti te daban las primeras 50 ampolletas te las daba en el estado de Texas y tú comprabas las ampolletas que necesitaras que siempre tenían que ser estas nuevas las compraba a partir de después de las 50 que te daban y lo que tú hacías por cierto era recibir por cierto lo que te van a regalar probabas que aquello era exactamente eficiente y veías perfectamente bien incluso tenía una serie de otras virtudes y por lo tanto ya asumías de que había cambiado la tecnología y por lo tanto seguías comprando esa y se introducía pero había una intención que beneficiaba al consumidor para iniciar un proceso que es distinto y que probablemente siempre va a generar algún grado de resistencia al cambio qué tanto necesitamos nosotros por ejemplo entender que muchas de nuestras cosas nuestras costumbres de nuestras cosas también necesitan un estímulo para ver que efectivamente podemos hacer mejor las cosas y con más cuidado yo creo que lo que es importante acá destacar es que estos cambios no se van a dar porque nos transformamos en actores morales que quieren hacer las cosas bien porque siempre actuamos en nuestro interés propio y por tanto siempre tenemos que alinear también conveniencia ¿no es cierto? entonces en este contexto la incandescente que tú mencionabas en Chile fueron prohibidas a partir del año 2014 y empezaron las compactas fluorescentes y hoy día la LED es la que la lleva y es mucho más barata y no hay ningún sentido tener la otra entonces hay una combinación entre que dejamos de ofrecer algo que era contaminante y permitimos que ese cambio se adoptara rápidamente pero hay otras tecnologías que son un poquito más emergentes que yo creo que vale la pena que empecemos a promover por ejemplo el tema de la ducha de ahorro yo siempre he hablado de eso he sido uno de los principales propulsores nunca hemos hecho un programa de gobierno que subsidie o que entregue duchas de ahorro que cada una ahorra agua caliente y que es super cara sabemos lo que cuesta el gas sabemos lo que cuesta la electricidad ¿qué es una ducha de ahorro? hay duchas eficientes que tienen simplemente sistemas distintos de aireadores que permiten que con menos agua se haga la misma función ah estupendo y se pagan en dos semanas tres semanas es bien absurdo que nunca hemos sido capaces de hacer una política pública la razón es que la super de servicio sanitario no lo ve como prioritario el ministerio de energía tampoco y al final queda en tierra nadie nosotros el ministerio de medio ambiente hacíamos recambios en nuestros programas vecinales nos fue bastante bien pero nosotros no éramos de la función y teníamos las espaldas como otros ministerios pero esa es una solución porque la gente va probando va viendo que funciona no hay ningún problema hay otro tema que yo estoy viendo que es interesante es super caro calentar agua el gas es caro quemamos cosas en nuestra casa hay un estudio que muestra que las cocinas a gas en Estados Unidos se asocian a asma bronquial y que probablemente no es muy distinto que en Chile cuando estamos quemando si estamos quemando algo un humo cigarro es malo porque estamos quemando combustible no es porque porque Dios no quiere que fumemos y nos dé cáncer cualquier cosa que quememos dentro de nuestras casas sea una vela sea una no es cierto consumo de oxígeno sí y emite gases oxidantes que son malos para los pulmones una cocina de inducción mucho más rápido mucho más barato estoy calculando cuesta la mitad hervir el agua se pone a la mitad cuesta la mitad porque no lo hacemos porque no lo conocemos pero eso es una cosa que típicamente podría ser inducida por el Estado si es que quisiera que se conociera y al conocerse una vez que ya se ve el beneficio se adopta se adopta claro Ecuador pasó de 90% de uso de gas en hogares a 60% de gas en hogares en como 3 años más de un millón de cocinas en inducción la hizo el gobierno creo del presidente Moreno en su momento hay otra más que está pasando en Chile una verdadera revolución hablamos de la tarifa invierno toda la polémica con respecto a si subsidia a los más ricos más pobres eso son no tiene ningún sentido hablar de eso si hoy día en este momento todo el centro sur de Chile está contaminado por leña resulta que hay una forma más limpia y más barata más barata de Santiago hasta Coyhaique que es los aire acondicionado split se han instalado en Chile más de 2 millones de esos en 4 años nosotros como Ministerio del Medio Ambiente nos quemamos las pestañas damos la vuelta para meter 10.000 calefactores al año peleando con la contraloría con 20.000 cuestiones convenios cuestiones así y cada persona en Chile o sea 500.000 unidades al año la gente va compra se da cuenta que es barato se da cuenta que ahorra que es mucho más barato que esos calefactores ventiladores que uno tiene escondido debajo de la mesa porque tiene mucho frío ese tipo de tecnología se adoptó en Chile tenemos una revolución en Estados Unidos y en Europa se están vanagreando de que hay muchas bombas de calor que se están instalando ¿no es cierto? porque la crisis del gas ucraniano perdón de Rusia causó que la gente tuviera que buscar otras opciones en Chile se están instalando este tipo de tecnología más rápido que el país más rápido de Europa y no lo sabemos no lo apoyamos nos quedamos haciendo comentarios académicos cuando la gente cada día está decidiendo cómo se calefacciona o sea esa es la típica cosa que requiere una política de comunicación nacional teníamos la guía de calefacción sustentable dejó publicarse el año 2020 quien quiera googlearlo guía de calefacción sustentable ministerio de ambiente uno puede ver cuál es la forma más barata de calefaccionar en cada región de Chile y eso es súper importante porque esa decisión es la que va a determinar si es que mañana va a haber emergencia ambiental o no porque gran parte de la contaminación ambiental que va quedando en Chile tiene que ver con cómo nos calefaccionamos ahí hay tarea a seguir por si es que acaso lo está viendo la ministra o el presidente o algún parlamentario el presidente sacó su mera portada en LUN por la política de la cuenta pública chao tarifa invierno fue una muy buena medida mucha gente se quedó comentando sobre eso al final el presidente ganó ese punto la gente quiere calefacción más limpia es una cuenta cara y al final beneficia el aire limpio Marcelo Mena muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día encantado que te vaya muy bien gracias